Los Tigres ya no cuentan con los servicios de Daniliño ni de Lucas Lobos y además tienen algunas bajas para el partido debut cuando enfrentan a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Pero el lateral derecho de los Zorros, Enrique Pérez, manifestó que no se confían ya que el Tuca Ferretti es muy astuto, mantiene la misma base y además suelen ser muy peligrosos al contragolpe. Esas son las palabras del ex jugador de los Monarcas del Morelia. Tienen el mismo entrenador, creo que no van a cambiar en mucho, creo que en sí en ataque tienen algunos nuevos pero algunos permanecieron. Como te digo también depende de nosotros, debemos de unificarnos a ellos, saber que depende de Atlas sacar un buen resultado. Sabemos que al Tuca le gusta jugar al contragolpe, creo que no debemos de regalar nada, sin desesperarnos, trabajar el partido de que alguna jugada podamos hacer un gol y no descuidarnos atrás. No, creo que es una cancha difícil pero nos estamos acostumbrando un poco, ahora hemos tenido dos partidos ahí y la verdad nos ha costado un poquito aclimatarnos pero estamos tranquilos de que el sábado vamos a salir con todo. No, es un poco diferente, creo que ahora van a jugar con dos delanteros que tenemos que tener más cuidado, que van a tener más presencia en el área y estamos tranquilos que sabemos que vamos a hacer un gran trabajo.